No puedo negar que te extraño, pero me valoro primero Tenerte me gusta, pero enamorarme de ti yo no puedo No sabemos si es mejor decir adiós Y así olvidar que conocernos existió No sabemos si es peor pedir perdón Aunque sepamos que es veneno nuestro amor Tóxico, un amor ilógico Es mejor dejarlo así pa' que no nos hagamos tanto daño Tóxico, un amor ilógico Es mejor dejarlo así, no quiero sufrir, prefiero extrañarnos Prefiero llorar tu foto todos los días Que ver mi corazón roto toda la vida Prefiero dormir en mi cama vacía Hasta que llegue el día en que Ya el amor no duele más Me buscaré un hombre que me quiera más Y aunque sé que lloraré si tú te vas Sé que voy a llorar más si te quedas Ya no me lo merezco más Ya no sabemos si es mejor decir adiós Y así olvidar que conocernos existió No sabemos si es peor pedir perdón Aunque sepamos que es veneno nuestro amor Tóxico, un amor ilógico Es mejor dejarlo así pa' que no nos hagamos tanto daño Tóxico, un amor ilógico Es mejor dejarlo así, no quiero sufrir, prefiero extrañarnos Sabes que esperaba que contigo fuera diferente Pero no eres para mí, ahora sí consciente Que tenemos rumbos distintos Nuestros caminos nunca han sido los mismos Dicen que cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo en vez de repararlo Si duele es mejor reemplazarlo No sabemos si es mejor decir adiós Y así olvidar que conocernos existió No sabemos si es peor pedir perdón Aunque sepamos que es veneno nuestro amor Tóxico, un amor ilógico Es mejor dejarlo así pa' que no nos hagamos tanto daño Tóxico, un amor ilógico Es mejor dejarlo así, no quiero sufrir, prefiero extrañarnos